Comienza Los dioses se eligieron pobremente Los troyanos van rumbo a la victoria Defiende tu posición Todo el Olimpo está mirando Disparen Disparence Faltan 1500 favores Disparence Abatidos consecutivos Disparence Faltan 1000 favores Busca venganza Redímete Venganza 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 Faltan 500 favores Abatidos consecutivos. Ahora, arquero. Abatidos consecutivos. Muerte doble. Se te recordará como una leyenda. Se te recordará como una leyenda. Se te recordará como una leyenda. Subtitulado por Jnkoil